Claro que sí, mira, estamos aquí en la Plaza del Ángel con el secati neguarame, que quiere decir hecho a mano, donde podemos disfrutar de la gastronomía, de las artesanías, con la magia pues de que cada artesano es el que obra lo que vamos nosotros a adquirir, entonces con esto pues nos llevamos un poquito de cultura, apoyamos la artesanía y pues en las muestras gastronómicas también todo es a mano y todos son platillos tradicionales de los diferentes lugares de donde nuestras cocineras nos acompañan. Vamos a estar del jueves que fue ayer a domingo aquí para que pasen y que prueben el mejor sazón de Chihuahua, créanme que aquí se come muy rico y las artesanías están muy bien hechas, todas con mucho corazón y hay mucho que venir a aprender aquí. Cada uno de los artesanos les puede platicar todo el contenido y toda la, esa historia que los hace generar y crear estas artesanías. Vamos a que sigan apoyando aquí a los artesanos de Chihuahua. Esta es su casa, pasen al secati neguarame a probar la buena comida.